¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Casito humilde, por un ratillo, sí. Vamos a pillar algo de cosillas, gente, no tengo nada. El chancho se lo voy a matar. Bueno, vamos a levantar un poquito. Tengo BP, eso es lo bueno. He visto que por aquí venden una tier 2, pero el problema es comprarla. Pues que debería ir a bandolero. Vamos a pillar tela o algo, a ver si me puedo hacer un saco. No tengo ni saco, si me muero F. Que me acopla aquí, borde, pero ahora nos movemos a donde quiera, ¿sabes? Sí, a mí también. Ahí tengo un par de barcas. Me he acoplado porque me he encontrado a nivel 1, un hornillo. Y digo, bueno, me levanto aquí un poco como tengo BP. Vale, voy a poner otra puerta a la casa. ¿Qué pasa si aprendías aquí, tío? Tío, yo tengo todas las BP, bro. Tengo el pepo, el explosivo. Lo único que no tengo es el semi. Tengo Thompson, el EP5, Python. Yo sí que tengo el semi. Pues ya está. Te lanza pepos. Garaje, horno grande. Lo tenemos todo, chavales. Oye, y la grúa, ¿eh? Se ha empezado a meter coche aquí dentro. Lleva a low. Me traigo de la casa, loco. La tienes a la derecha, la a la izquierda. Ah, ¿esa es? La amarilla. ¿Y los coches dónde los pilla? ¿De la carretera? De donde sea, sí. Pues, para encontrar a coches... ¿Son los coches blancos de dentro del vertedero? Sí. Pues... ¿Consume mucho low eso? No. A ver si pillo el gode low aquí y no tengo que ir a casa, tío. Yo estoy buscando barrigues por aquí, a ver si veo uno. Hostia, portón. Vamos a sacarnos la level 2 y nos vamos ahí a la nieve en hacer un 2x2. Voy a hacer una casa 2x2 con Jony, ¿sabes? Le levanto una torre para arriba y fuera. Hostia, en el mar que están las cajas verdes, ¿eh? Vamos. ¿Y cómo anda esto, borde? ¿Para encima y para atrás? Pues no lo sé. Ah, con el sí. A ver, pon la guía bien, tío. Está dando vueltas. ¿Qué haces? Ponte recto. Pon la cabina recta. Gira. Gira para adelante, ¿no? ¿Ves? Vale. Si dices, tú no has trabajado la hora en tu puta vida, ¿no? Pues yo no llevo estas cosas. Ah, vale, vale. Yo no es el que llevaba la carretilla, ¿no? Bro. ¿Eh? Se ha quedado sin gasolina. ¿Ya? Esto gasta mucho. Loco, le he metido 20, ¿eh? Esto gasta mucho, bro. Eh, ¿qué hacemos? No sé. ¿Están tocando la puerta o eres tú? Yo, yo, yo. No puedo salir. Vamos a la dirección lanzadora, ¿ves qué pillamos? ¿Qué pasa? Que no puedo salir. Será cabrón, ¿eh, ciervo? Está enfadado, ¿no? Buah, pero se ha encarado a mí. Lo he escuchado, lo he escuchado. Te ha pegado a los cornás. Mamma mía. Yeah, yeah. Joder, 16 tuberías, ¿eh, Borde? Yo creo que si reciclo tengo ya tier 2. La 3, la 3. Nada, nada, quiero. La 2, ¿qué hacemos? ¿La compramos o...? Ah, la hacemos. Hacemos, ¿no? Claro. Ya, esto las cajicas, bro. Ahí, ahí, dame fusibles. ¿Dónde está Artur Militar? En la nieve, loco. ¿Tienes que ir al túnel? La verdad que me gustaría. ¿No te mola? No, vamos al túnel. Pues, bro, creo que me ha guardado las cuchillas. Vámonos. Para hacer un piolet o algo, ¿no? Tienen la de vibro. Ah, nada, nada. Espérate. Creo que puedo hacer una Python, aunque sea. Sí, puedo hacer una. Dos, tío, delante. ¿Delante dónde? Vienen, vienen, ¿eh? Uf, acá se me borra. Uh, acá. Están muertos. Muertos, muertos. Baja. ¡Ey, me sigue! Yo me escondo aquí atrás del coche. ¡No lo empujes! ¡Le aburriciamos! ¡Qué haces! ¡Ah! 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 ¡Es un tonto, tío! ¡Es un tonto, tío! ¡Ah! ¡Es un tonto, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, bro! He visto un par de casas con la puerta de madera. ¿Le damos con la escope? ¿Con la... ¿Con la boca? ¡Estazo limpio, loco! Creo que tengo... ¿Lanzallamas lo tienes tú? No. Yo tampoco, tío. Pues voy a volver para casa. Llevo una fila y media de metal, pero es que no encuentro piedra, tío. Bueno, llevo mucho metal, ¿eh? Estaría guapo poder quemar los hornos grandes esos que tenemos en la de casa, tío. Por poder, puede. Sí, pero... De 200 en 200. Esta casa creo que está reideada, ¿eh? Bueno. Vamos a ir a sacarnos la tarjeta azul. Azul. Voy a par el árbitro. Este amor es azul como el mar azul. Toma. Filla. Hombre, si está aquí, pospón. Ahí no es por aquí desmotivado. Con MP5 y AK, ¿eh? Sí, ¿no? Desmotivado. Me da la paitona al borde. Corta el borde, ha empujado un coche y la ha liado, tío. Ya, ya lo he visto, ya lo he visto. Ya no sé qué hace el guante, tío. Muy malo, tío. No veo, broda. ¿Puedes venir? Sí, ¿dónde estás? ¿Esto es lo de la tarjeta o es lo del fusible? Estoy perdido. No veo nada. Es solo de la tarjeta. ¿Seguro? Vale, ¿y el fusible? Aquí, en el otro lado. Vamos a la estación de trenes de una borde a sacar la roja. Voy, voy. Que se viene Petro. Se viene Petro. Sí, sí, sí. ¿Esto es que nos vamos moviendo para el túnel o no? Sí, sí, pero vamos a irnos con la tarjeta roja ya. ¿No, compañero? La verdad es que haces una casa allí, ¿no? Claro. Ahora nos vamos en barquita y la hacemos. ¿No, compañero? ¿Dónde está marcado la intención? ¿Dónde la casa? ¿Por ahí? No, la intención es por aquí. Ah, vale, que yo tengo otra marca. Nada, vale, vale. ¿Me puedo activar el otro botón, borde? Si es que no sé ni dónde estoy. Ah, vale. Advísame. Tengo gente aquí. Kill them, kill them. Gente delante mía. En el túnel, bro. ¿Vienen a hacerse el túnel? Están saliendo del túnel. El garaje. Voy. Cogí la roja. Sí. Me ha matado. Joder, doble mocha, tío. Va un naki a lootearme la Python, ¿eh? Muerto. Lootele. ¿Le da una? ¿Le da una? Muerto, muerto. Buena. Lootea la Python del borde. ¡Buah, chaval! ¿Sí o no? Sí o no. Vaya que sí. Tiene un típico descrash que lleva. Y armas. Varias Python, ¿eh? Muchas armas, muchas armas. Voy, voy. Ya looteo. Llevo tres Python, un revólver. Madre mía, la flecha de fuego, chaval. Sí, sí. Lo has metido dos, ¿no? Dos tiros le he tenido que dar. Gente aquí. Vale, vale. Vas solo con el caballo, ¿eh? Muy busheado, ¿va? Sí. Cuidado. Uno solo, ¿eh? ¿Me ayudáis? Creo que se ha metido en la casa. Vale, pasa, pasa. A ver, tira para... Sorte el caballo ahí atrás, ¿eh? Muerto, doble mocha. Deja, deja, deja. Tú tira. No voy a ir a salir a lo tirando. Semi. Fua. Y, bro, no me cabe. Muchos compostos iba a reciclar. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Vale, sale en la casa. Te cubro con el semi, ¿eh? Vale, cubre arriba, ¿vale? Vale. Me quiere ir de esta zona. Es que no hay ni una piedra, tío. Nos vamos a ir al túnel militar. Allí seguro que hay PVP a tope. A tope, ¿eh? Aquí hay barca, ¿eh? Sí, ¿o qué? Me la llevo para casa, sí. Vale, bien. Cuando llegue a casa avísame. Yo estoy picando por aquí. Pues no sé. Nos mudamos de una y... Hacemos túnel, militar. Sí, el túnel está muy bien, bro. Pues venga. Hacemos túnel con tarjeta. Hmm. Nueva vida. Uy, P nuevo. Zona nueva. ¿No? Y se marchó. ¿Esto de la izquierda, otra barca? Escucha, uno con la casa en el hielo ahí arriba, bro. Uf. A ver dónde nazcamos la casa. Bueno, no sé, bro, dónde haces la casa. Intentar rodear un poquito más para V5 a ver. Vamos a nallar hielo, loco. Aquí al lado de esto, del hielo, ¿no? Vamos. Vamos. ¿Eso? Me ha dado un tío arriba. Me ha dado un tío arriba, tío. Me viene detrás mía, ¿verdad? Hmm. La piedra que tengáis me la podéis dar. Vale. 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 Estamos reventando el frío, loco. Se están haciendo artoines, dicen, ¿no? Vamos a matarlo. Pero, bro, si yo me muero con el haci por la noche. Ahí tienes cuero o será que no tienes cuero. Vamos para allá. Abro, ¿eh? ¿Sale o qué, bro? Sí, que sí, bro. Está el bot de la pasada. Está el bote. Vamos a limpiar los primeros bots. A ver si nos dan una MP5 o algo. Ahora hacemos bala y lo limpiamos. John el litrona. MP5. Vamos. ¿Se ha muerto o qué? Uy, pero una antorcha ha muerto. Mira, aquí es chicken. Este tiene ropa y adicto. ¿Qué ha salido? Eh, lo mejor una más que la HQ. No lo he utilizado nada todavía. ¿Y una hidro? ¿Y una hidro? Me la había limpio entero el túnel. Sí, sí, sí. Que si sueltas armas, GG. Muchísimas gracias, Leninier, bro. Este es fuera, ¿no? Sí. Ese es el bot de fuera. Oh, Dios. ¿Fuera? Claro, eso es fuera, eso es fuera. Descalza pa'l tío, eh. Pues yo voy con nueve balas, bro. Estos tres hidro, bro, nos pueden dar mucho, eh. Salgo yo, eh, con el tico. ¿Se ha encargado el bot? No, el bot está ahí. Apuntando arriba a derecha. Vale. Vale, seguid corriendo pa'lante. Derecha. Corre, corre, por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien. Muy buena. Míralo arriba de la colina, agachado. Sí, agachado, mirando al suelo. Venga, loco. Déjalo, déjalo. Vámonos. ¿Dónde vivimos nosotros? X4, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Aquí arriba. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Conmigo